Vía y una sola, ajá, este es para todo el mundo, sí, desde Lima, Perú, hay sufrimientos que te llenan y te matan el alma, eso es verdad, primo, no dejes que destruya a tu mamá, ni a la que tienes al costado tuyo y a quien más quieres, ya. Rencores no paso, quieren ver pedazos, salgan de ese escape, escupe bastante, porque estoy aquí, porque digo que si puedo, que si quiero lo hago, sacaré al pelo entero, pero con esto quiero que sepas que voy, haciendo lo mío, lo que siempre hago, no es que te hable grueso, mírate al espejo, somos diferentes, consecuencialmente, que no se detienen, porque van, porque quieren ver, porque no saben que hacer, esto es de frases, mira como avanzan, mentes que descansan, no saben que pasan, destraban con palas, no saben que hablan uno más. El sufrimiento ataca, no te desespere, tómalo con calma, porque mata el alma, y mata a tu mamá, ay, 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 señor, ¿dónde están? El sufrimiento ataca, no te desespere, tómalo con calma, porque mata el alma, y mata a tu mamá, ay, 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 señor, ¿dónde están? Perdona, padre, muchas personas dicen que estamos enfermos por lo que uno hace, pero tú sabes, estamos haciendo frases que deshacen, que avanzan, que no saben por qué lo hacen, esto es real, yo vivo lo mío, salto no con lío, poco floro, brillo, consecuencia de estilo, no compare con lo mío, yo vivo lo mío, siempre con los mil son, y digo que si puedo, salgan del camino, porque estamos vivos, y sobrevivimos, se los desafío, de manera diferente al pero entero, con respeto, YMP, no se canse mucho más, allí estaremos con los demás, estamos callando, estamos viviendo, del pero entero la realidad, no se canse mucho más, allí estaremos con los demás, estamos callando, estamos viviendo, del pero entero la realidad, realidad de todo, realidad de pobres, realidad de ricos, realidad de precios, de puntos de ascenso, de reglas que no se conservan, realidad de mucho más, porque quieren vernos, quieren sorprendernos, no saben que estamos, que somos los buenos, que siempre movemos, que vamos en serio, Lima, Perú, porque quieren vernos, quieren sorprendernos, no saben que estamos, que somos los buenos, que siempre movemos, que vamos en serio, Lima, Perú, yo no se, lo que tu piensas hacer, el Perú siempre esta para lo que tu quieras ver, puede ser, que me quieran sorprender, no saben que hay, no saben quien fue, yo lo se, se mucho de esta vida, que buscan sonrisas, violencia, tristeza, buscan que tu te detengas, que no queden rejas, porque eso da pena, que no tengas na' que hacer, piensa bien lo que vas a hacer, tu familia, que el sufrimiento ataca, no te desesperes, tómalo con calma, porque mata el alma, y mata tu mamá, ay 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 señor, donde están, el sufrimiento ataca, no te desesperes, tómalo con calma, porque mata el alma, y mata tu mamá, ay 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 señor, donde están, donde están, donde están, no se canse mucho, ya van, ahí estaremos con los demás, tamos callando, tamos viviendo, delpero entero, la realidad, del pero entero vivimos todos, sonidos brutos. Si, si... Gracias.